En la columna de Economía y en este caso para hablar respecto de la inflación, esto que tanto nos preocupa, ¿qué es la inflación? ¿Cómo se mide? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué son los índices de precios? Para hablarnos al respecto están Clara Donadoni y Gustavo Rodríguez, ellos son de la Facultad de Ciencias Económicas, gracias por acompañarnos a ambos. Gracias por invitarnos. Exactamente, muchas gracias por recibirnos acá. ¿Qué es la inflación? Bueno, qué tema. Bueno, si uno mira un libro de Economía, digamos, lo primero que parece como definición es que la inflación es el crecimiento continuo y generalizado del nivel de precios. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué nos quiere decir esto? Tiene que aumentar el precio de todos los bienes y servicios para que uno diga que hay inflación. Si aumenta el precio de un solo bien, hay inflación. ¿Cómo hacemos para saber eso? Bueno, para saber eso existen los índices de precios. Que es lo que se utiliza para medir la inflación. Justo hablamos con Gustavo, si querés contar un poco sobre esto del precio de la nafta. Claro, casualmente tratamos de buscarlo lo más actual posible. Más lo que maneja la gente en el sentido de información y lo que palpa en el día a día. Y charlamos con Clara antes de ingresar al programa del tema de la nafta. De que uno va viendo que a medida que se incrementa el precio de la nafta, puede encontrar una relación con el aumento en los precios de los bienes que consumimos, principalmente lo de la canasta básica. Entonces, uno de los indicadores que pueden ser tenidos en cuenta a la hora de ver, de decir, bueno, ¿pero por qué aumentan los precios? ¿Cuáles son los factores que influyen directamente en esto? Que cada vez que aparentemente parece como que cobramos menos o con la plata que cobramos mes a mes nos alcanza menos para consumir y para comprar. Bueno, hay varias teorías, una de las cuales una define esto un poco, ¿no? Tener en cuenta los costos de la producción y ver cómo la, por ejemplo, el tema del combustible que influye en el tema del costo del flete, ¿no? De cómo el incremento influye directamente en el precio de un bien, ¿no? Por ejemplo, si aumenta la nafta sabemos que eso va a influir directamente en el traslado de un producto del lugar de donde se fabrica, el lugar de comercialización. Y como ninguno de los comerciantes, ninguno de quienes participan va a querer perder plata económicamente, entonces eso siempre se traslada a los precios. Claro. La actividad económica de un país es muy compleja. ¿Por qué cuando hablamos de inflación, bueno, sentimos tambalear la economía de nuestro hogar? ¿De qué manera nos afecta directamente? Porque, bueno, hablamos de inflación y hablamos de una manera de sentir en toda la economía del país. Es algo que nos afecta a todos. Pero en lo particular... Principalmente en el bolsillo, ¿no? Esto que en el día a día o en el mes a mes vamos no solo percibiendo, sino haciendo carne, esto de que aparentemente no nos alcanza. Esto que podíamos consumir el mes pasado o meses anteriores, con el mismo ingreso, hoy se ve bastante restringido, bastante como cortado lo que tenemos para consumir, ¿no? Entonces, eso es lo que es la primer sensación y percepción que tiene la gente, el consumidor, a la hora de enfrentar a esta variable, a este tema tan candente como es la inflación hoy en día, ¿no? Principalmente pasa por ahí, en el sentido común, vamos a decir, una persona que va al supermercado, que fue el mes pasado y consume determinados productos que por lo general suelen ser los mismos, y va este mes y encuentra una variación que tiene que ver con un incremento, digo, ahí es donde la gente dice, no, bueno, ¿cómo hago yo para poder adquirir lo mismo que consumía el tiempo anterior en este momento, ¿no? Creo que, digo, en el lenguaje común de la gente lo percibo a través del bolsillo, principalmente, ¿no? Claro, más que nada porque, perdón, es que te interrumpo, más que nada porque en realidad uno cuando, en realidad demanda dinero, cuando quiere dinero, no lo quiere por el dinero en sí mismo, no es como yo quiero tener 100 billetitos de 100 pesos, sino que lo que quiero es la capacidad de compra que tiene ese dinero. ¿Qué puedo comprar yo con ese billete? ¿Está bien? No me da lo mismo tener un billete de 100 en el bolsillo hoy que tenerlo en diciembre del año pasado, ¿está bien? Lo que me interesa no es tener el billete, es qué puedo comprar yo con ese billete. Está bueno el ejemplo. Claro, es así en realidad, por eso nosotros decimos en realidad lo que a nosotros nos interesa es la capacidad de compra del dinero. Entonces, bueno, pensándolo de esa manera, es muy importante la negociación entonces salarial, por ejemplo. Aparece como un punto muy importante porque en realidad cuando uno tiene que negociar paritarias, lo que tiene que ver es que el salario que uno cobra de bolsillo no pierda con relación al aumento de los precios, porque lo que nos interesa es que el salario sí permita comprar lo mismo que permitía comprar antes, ¿está bien? Entonces es como que esa es la comparación. Bien. Y por último, ¿a qué aludimos cuando hacemos referencia al índice de precios? Mira, el índice de precios es lo que va a determinar un poco el valor de la canasta básica de lo que nosotros consumimos, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿cómo se hace para calcular cuánto una persona puede consumir en función a su ingreso? Bueno, existe una institución que es el INDEC, ¿no? Que realiza todos los cálculos estadísticos a nivel nacional y a su vez desde sus dependencias, ¿no? Y otras instituciones a nivel provincial y municipal que realizan cálculos en función a la variación que van teniendo los precios a través del tiempo focalizados en una canasta base, ¿no? Se toma de un año base y se va midiendo esta variación, ¿no? Esto va a indicar cuál es el monto que se está teniendo en la actualidad en función a los precios de, por ejemplo, el año base que se toma que puede ser de dos o tres años, ¿no? Casualmente charlamos con Clara, decir, esto es un tema en el cual la universidad, nuestra facultad, lo está trabajando que realiza un índice de precios, hay profesionales a cargo queremos también generar un poco la propuesta como para poder charlarlo bien en profundidad porque es un tema bastante extenso como para poder compartir con puntos concretos en donde desde nuestra facultad hay profesionales que puedan detallar específicamente este tema del índice de precios. Así es, sí. Un tema complejo, un tema que amerita que lo volvamos a abordar porque la verdad que van a quedar muchas aristas y cuestiones que pueden ser pulidas en lo sucesivo. Así que los invito para el próximo miércoles, ¿eh? Para que estén presentes otra vez aquí. Por supuesto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!